muy buenas a todos amigos sean bienvenidos de nuevo al canal sean bienvenidos a otro capítulo más aquí en psychonauts y nos encontramos aquí dentro de la mente de gloria se llamaba estamos intentando ayudarle a superar sus problemas de cambios de humor y en y en eso pues tenemos que huy y qué pasó qué y para eso teníamos que enfrentarnos a esta especie de fantasma en el teatro será que esta luz es mala o qué sí no qué pasó aquí Bueno De nuevo Eso No sé qué pasó antes No alcanzo a llegar Uy Esperen Y si brinco No, no puedo Eso Sí Bien Bien No Bien 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 No Lo Adiós Ya ¿Verdad Y ¿Verdad ? ¿Verdad ok sentemos Aquí, ¿qué? Disculpa, me voy a intentar Eso Uy, no No alcanzo Mejora de poder pecer y ganar Super guantazo Tras iniciar un guantazo Pulsa X tantas veces como puedas Antes de tocar el suelo Cuantas más veces pulses X, mayor será el daño extra Antes de tocar el suelo O sea O sea, tenemos Ok, es como Así Ok, ya Uy Ahí en el borde Eso Bien Vamos, vamos Eso Otro Y otro Uy, casi La cuerda por la que hay que escalar O sea O sea La última cosa que haces Uy, sí Soy El phantom Eso La estrella caída De gloria Gloria, gloria, gloria Ok, eso es cuando ella era famosa ¿No? ¿Qué pasó? Suicida La mamá se Bueno Si digo esa palabra YouTube me censura O me Me meto en problemas Oh, no puede ser Se pone Muy turbio Venga Quiero cambiar Otra vez a ¿Será que puedo? Es que quiero tomar El casco Bien Así recuperamos Una Proyección Astral Acá estoy repitiendo ¿No? Sí, cierto ¿No? Bien. Excelente. Uy. Pasó. Yo pensé que iban a dejar de rozarme. Bueno. Pensé que me iban a dejar de arrojar esas bolsas de arena. Ya sé. Invisibilidad. Ay sí. Una vela o qué es lo que. Una vela. No. No. Ese tipo me va a matar. Uy. Ya. Ahora. Viroquinesis. Encendemos la vela. Cruel sunlight. Anything. Ahora. Uy. Ya, fui. para que pueda caer y desmascar a ti. Ya fue. Ok, Phantom, es hora de descubrir quién... ...y tú realmente eres. ¿Qué? ¡Totamente pensé eso! ¡No, no, tú dices que era Becky! Ok, la llave está, Phantom. ¿Qué? No, nunca. ¿Cómo se puede acusar a mí de ser el ruido y romántico que ha enamorado y asombrado por años. Sí, creo que es cierto. Él es tan ágil y limpio y... ¡Finn! Él nunca podría ser tú. ¿Por qué tú? ¡Por supuesto que es yo! Bueno, es hora de arreglar las tiendas, Tubbs. Porque tus días terrorizados en el teatro como el Phantom son over. Tal vez como el Phantom, pero él no es nada comparado con la total destructiva de un crítico grito. ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Cómo puedo decir esto y todavía suena genial? Los cintos y las cintas pueden romper mis brazos, pero las palabras nunca me culparán. ¿Pelea contra jefe o qué? Yo creo que sí. Ok. Hay que seguramente llevar las velas a algún sitio. ¡No! Eso, eso. Bien. ¡Eso! ¡Ay, destruyé el foco! Muerto. ¡Ay, muerto! ¿Otra vez? Bueno. Pero que esas cosas son... son perseguidoras, pero... ¡Uy! ¡No! eso perdón perritos pero ustedes son muy molestos vamos rápido no es complicado no bien no ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡Ay! ¡Ah! ¡Ah! ¡Un otroielo! ¡A que pensé que le hubiera todo! Te daré lo que he dado al tu hermano con él. ¡Como te gusta eso?! y el problema va a ser justamente que no me maten en el proceso porque ya me quedan pocas poca salud eso no no mátalo mátalo casi estuve a un cerebro a un cerebro de morir no puedes tomar un poco de crítica ah muere gracias gracias y donde debería ser la gloria sin su niña su interior el espíritu de su niña jugada nuevamente por la bonita celeste eso mucho totazo señor borras chau bien completamos el teatro de gloria bien me gustaría obtener más vidas ahí miren otro cerebro cuantos niños nos faltan para a rescatarlos a todos bueno ya llevamos a gloria ahora puedes seguir antes de respetar a lily encontrar una bata de laboratorio ayudar a fred a ganar la batalla en su mente ayudar a edgar a superar su opción con las corridas de toros ayudemos a fred si ya sé que es la puerta pero quiero que tengo acá bueno veamos que nos espera en la mente este sujeto ¿están jugando o qué? ¿una moneda? ¿y cómo la pago? ¿será que con telekinesis la puedo tomar? no uuuhm 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 bueno y ¿cómo? ¿puedo jugar o qué? tengo que lo que creí meterme en el juego y ayudarle a ganar a fred creo lo que es lo que es es mi luchy oponent que está en actually trying to win tiene sentin reinforcimientos bueno bueno pues pues Dejamos el juego realmente comenzar, enviamos a mi mejor soldado, destruirá esa brecha, para Francia Para Francia, me odio tu brecha, esto es lo que me odio, ha ha, suck en esa brecha Ah, sí, ahora voy a tolerar a este pobre pezano aquí Oh, hombre, ahora velo, el brecha se rompió y no puedo mover mis piezas más allá de él I quit, Napoleon, you win No, we don't forfeit, we're gonna beat you, Mr. Genetic memory of Napoleon Bonaparte I like your genesis, your joie de vivre, maybe you will teach my long-legged nincompoop a lesson, eh, hello Bueno Reclutar a un carpintero para reparar los puentes No, 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 no Me encogí más Ven, pongamos esto No Hola, ¿es este gran soldado te abogando? Sí Bueno, ¿por qué no te vayas aquí y luchas? Hmm, ¿qué pagas? Uh, ¿freudad? Pfff, olvidé Ok 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 Ah Veo que ya es como que nos hicimos grandes Ok, 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 ok Un carpintero Debe ser este Uy, telaraña Got it Hello in there, any carpenter's home? Go away, burglar I'm not a burglar I'm a recruiter for Fred Bonaparte's army We're a little light in our corps of engineers, see Listen, I know you're a burglar I've been listening to your footsteps on my roof all night trying to break in Why don't you just slide down the chimney? I got a nice fire going for you in here, Mr. Burglar Ok, if I'm a burglar Then how can I be down here talking to you and up on the roof at the same time? Maybe you're a ventriloquist Listen, if I go see what's up on your roof and take care of it Will you come out and help fight Napoleon? Maybe Maybe Bueno Subamos al tejado Got it Suitcase tag That's what I need here Suitcase tag No, por aquí no es Eso Entiendo Visibilidad Es Es Eso este va a ser difícil eso ok, Fred vs. Crispin ese debe ser lo que habló Napoleón que Fred se enfrentó a ese es el que evita que pasemos por la puerta ¿no? al parecer después de que le ganó le perdió la confianza ¿ya? ¿con eso es todo? levitar es uno de los mejores poderes sin duda bueno, ya haré como lo muevo ya sé aquí está ¿cómo lo hago? pregunta tonta ¿dónde está el puente? acá repáralo, repáralo listo ¿y ahora? ¿y ahora? paso a seguir reclutar a un campesino para combatir a los soldados de Napoleón campesino campesino y no importa no importa si vivimos o morir no importa si vivimos o morir mira, te diré lo que te diré hablaré con Fred hablaré con él y te demostraré que le importa el hombre común y que la lucha no es significativa bueno ¿y aquí qué? el agua eso uy, dan eso perfecto perfecto toca hablar con Fred ay, miren un casco de excelente una una vida más pregunto si habrá más por algún lado de acá tengo que hablar con Fred ¿dónde está Fred? no lo veo solo veo a Napoleón ¿dónde está Fred? yo no puedo agrandarme más ¿no? o sea tengo que encontrarlo aquí pero ¿de acuerdo? bonaparte pero cómo jugaste este juego este juego es tan fácil incluso un niño como tú puede jugar todo mi descendente debajo es mover una pieza en el centro de mi stronghold pero su no No, 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 no. No, no, no. ¿Dónde estás, Fred? Fred. ¿Dónde estás, Fred? Bueno, hablemos con otro campesino. A ver si nos da otra... ...una posible solución. Sí. ¿Cuál soldado? Ah, ya lo vi. Listo. Ya vencí al soldado. A ver, le voy a otro soldado. Bueno, 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 pero... Esperen. Ah, se refieren a ese soldado. No me la muevo. No me la muevo. A ver... ¡Eh! ¡No se toques mis pedazos! ¡Eso es mentira! ¡Eh! ¡No se toques mis pedazos! ¡Eso es mentira! ¡Ah, esperen! ¡Eh! ¡No se toques mis pedazos! ¡Eso es mentira! ¡Ah, no puedo! ¡Eh! ¡No se toques mis pedazos! ¡Eso es mentira! ¡Eh! ¡No se toques mis pedazos! ¡Eso es mentira! Mmm... Veamos... ¿Sale a comprar balas? ¿En serio? ¡Eh! Lástima que Fred no está... no puedo hablar con él... ¡Ah! ¡Cómo loquito! ¿Eso qué es? Como frutas... ¡Campesino! ¡Campesino! No... 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 Ok, ya construí el puente, pero ¿cómo? ¿Cómo hago para que uno de los campesinos me ayude? No puedo hablar con Fred. No puedo mover tampoco la ficha, ni quemarla. Bien. Los maté, pero no sirvió de nada. ¿Qué? ¿Tengo un contador de caracoles? ¿Y para qué? Este es el último, tal vez es para... Si es realmente un momento de guerra, entonces estamos listos. No podemos poner nuestras heads en nuestras hielas y esconder. Somos, después de todo, guerreros armados, y esta es nuestra tierra también. No podemos ser rápidos, pero siempre marchamos en el camino de la verdadera. Porque hemos creado a nosotros mismos de nuestros corazones. Lleguenos hacia adelante y dejemos comer en las hielas de la jardín de Napoleón. ¡Guau! ¡Pero bien! ¡Sí! Bueno, ahora tenemos el apoyo de los caracoles. Pero amigos, ya se ha hecho algo largo el capítulo. Vamos a dejar el capítulo hasta aquí por hoy. Así que muchas gracias por haberse quedado viendo el video hasta el final. Recuerden que si quieren apoyar el video, pueden hacerlo dejando su like o un comentario si quieren. O si quieren suscribirse al canal, son bienvenidos. Recuerden activar la campanita para que YouTube les avise de cuando esté subiendo un nuevo video. Y bueno, muchas gracias por todo el apoyo. Somos un canal pequeñito, pero con mucha pasión por los videojuegos. Así que les deseo a todos un buen día y nos vemos en el siguiente capítulo de Psychonauts. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!